Saludos, ¿qué tal están? Familia, hace pocos minutos nació la hija de Willy Red y Cristina y muchísimas personas, sobre todo sus fans, han reaccionado de manera muy muy positiva tanto que han dejado algunos mensajes súper emotivos, súper bonitos y uno que otros memes para sacarnos una sonrisa así que bueno, en esta ocasión vamos a ver algunos de esos nomazos vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia, así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Willy posteó a través de su cuenta de Twitter a nacido María, a lo que un usuario sencillamente le comentó como sabes, pinche loco felicidades por la skin y acompaña una fotografía de Minecraft y evidentemente un bebecito de Minecraft es una imagen bastante bastante bonita ha nacido María, todo el fandom abrazando a María y ahí tenemos al Rubius tal cual María ahora mismo, viendo todo el terreno de Minecraft despejado la hija de Willy, cargando mundo, generando terreno 85% vale, esto fue antes de que se confirmase que ya nació la hija que Willy había comentado que María se estaba tomando su tiempo pues muchísimas personas comenzaron a hacer memes de este tipo no, esa María no a Willy ay, Dios mío María ha nacido, el médico de nada, vuelva pronto te imaginas pronto un hermanito o hermanita un boxing de mi hijo, un video subido hace dos horas abriendo la maleta así, tal cual llegó por la cigüeña yo sigo sorprendido de los cuadrados que son los dedos de Willy esto sí es algo que se le ha criticado bastante a pesar de que es un momento como que conchele para llenar buena vibra y demás pues muchísimas personas cuando compartió la fotografía cargando a la baby se percataron de sus dedos y les comenzaron a decir vaya, tus dedos son medio raros ya puedo dormir, por fin se hizo realidad acompañado de una fotografía de Minecraft donde carga a la baby, donde carga a María Willy ahora mismo bueno, vamos a jugar esperamos que sea fan de Peppa bueno, no sé qué comentan ustedes que sea fan de Peppa felicidades Willy y Cristina serán una gran familia así se festeja en el obelisco esto es un clásico si no nos topábamos con esto pues no habría sido viral yo después de ver la foto de la manito de María con la de Willy wow, eso fue tan poderoso ya ha nacido la hija de Willy y Cristina qué emoción Dios mío, somos los siguientes comentó Luzu Games efectivamente porque ya confirmó que también va a ser padre pensar que varios hemos estado desde los principios de Willy crecimos con él y seguimos su gran desarrollo para ahora verlo ser padre estoy muy, muy soft no me toquen y acompañan una fotografía de Willy en los inicios y por el otro lado cargando a su bebita ya ha nacido María oh my god Willy tuitea que ya nació María todo el fando, bailando Willy y María en la junta de la escuela Belike obviamente porque muchísimas personas van a estar conchale, Willy es tu padre no puedes ser una leyenda nace la hija de Willy Red Willy a los dos minutos de nacer la hija bueno, vamos a jugar hay muchas personas que comentan estas cosas ¿por qué será? crecimos con ellos y son nuestra infancia nosotros vimos como crecían crecían como personas un pequeño Willy que empezó a hacer videos por diversión acabó siendo no solo uno de los más grandes de YouTube sino que ahora padre de una preciosa niña junto a Cristina estoy sensible un bonito mensaje y pues si familia estos son los mamazos y algunos mensajes bastante bonitos que están compartiendo en este momento en las redes sociales sobre todo en Twitter tras el nacimiento de María así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este video recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!